Música Planadores damos por iniciado los videos de navidad Nos encontramos, me atrevo a decir, que en la parisina más grande de todo México Que se encuentra en la calle Penustiano Carranza Música Este lugar tiene tres, sí, tres pisos de puras telas y cosas para manualidades Es una locura, Planadores En el video de hoy nos vamos a enfocar en buscar puras cosas de navidad Que bueno, no hay que buscar, están por todos lados No hay como tal papelería, más que unos stickers precisos que vamos a ver Pero lo que sí hay son accesorios para tus fiestas Si eres de esas familias que les encanta festejar y todos vestirse Este es el lugar y oigan, muy buenos precios De hecho está más económico que fantasías, Miguel Que ese es un video que ya viene Ve nada más las diademas Claro que me tenía que probar una Y hay listones enormes por todos lados Estos fueron los primeros que vi y se estaban como desordenadillos Pero oigan, el precio está muy bien Vean nada más estos del muñeco de jengibre Por eso siempre hay que venir antes de que pase más tiempo Porque mientras más pase el tiempo, más desordenado está Y la gente no vuelve a ordenar y lo deja todo tirado por todas partes Entonces si tú no te gusta eso Ve antes, ahorita es muy buena fecha Para que vayas a comprar todo para tu decoración Si le tomé videitos a unas telas Hay como un millón de telas No les miento Hay miles de telas O sea, sí está increíble Se ve que la Navidad aquí en la Ciudad de México O en general en México Es una festividad de las más importantes Hay telas desde 20 pesos el metro hasta 50 Y unas que son más elevadas Puedes hacer para tus manteles Para tus proyectos No sé, hay gente que hace mucho En esta temporada Monederitos, bolsitas Y las vende Entonces hay que apoyar en los emprendimientos mexicanos Oigan Vean esta No es que era súper temprano Y ya había gente comprando Si vas a tener la cena en tu casa Puedes hacer el mantelo El camino de mesa Muchas cosas También para envolver hasta regalos Vean qué bonito Yo todavía no guardo lo de Halloween Oigan Es un montón Lo voy subiendo como por partes Vean este santo Está muy kawaii Está bien bonito Y hay otros que son como más elegantes Así O sea, yo me fui como por los que tienen diseños Así bien tiernos y lindos Así como soy yo Ay Pero si hay O sea, hay como para todos los gustos A eso me refiero Vean este Donde está el renito Con el muñequito de nieve Y todos juntitos Ay Está bien tierno Y les digo O sea Vean Este es de mis favoritos Si yo me pudiera hacer un suéter de este Me lo hacía Oigan Está bien bien lindo Estas ya son de 30 pesos No se preocupen No vamos a ver puras telas O sea, es que como Lo que más hay son telas Obviamente Porque la tienda se llama Telas Parisina Para los que son de otro país Así se llama esta tienda Telas Parisina Y es de las De los lugares donde Puedes encontrar Las mejores telas O muchas, muchas telas La gran variedad de telas Vean Ya llegamos a la parte De árboles de navidad Yo no tenía idea Que vendían árboles de navidad En la Parisina Los pisos de la parte superior Son telas Pero ya son como Más especializadas Para hacer fombras Para tapizar muebles De hecho Hay como sillitas Donde ya como Un tipo ejecutivo Por así decirlo Te acompaña a ver Y te explica todo Ahorita vamos rápido No se preocupen Seguimos con esto Y vean Hay cojines Por 129 pesos En esta parte Es donde venden Todas estas ramitas Así Muy navideñas Para que hagas tu corona Y también para que Decores tu arbolito de navidad Hay perlas Estas Les digo que están Mucho más económicas Que en fantasías Miguel Ya verán En comparación Del próximo video Hay cascabeles Todo Todo lo que puedes hacer Para tus decoraciones De tu arbolito O si vas a hacer Alguna corona navideña También Vean Hay esferas Esferas Y llegamos a mi parte Favorita Que son los stickers Navideños Parisina Últimamente Los últimos años Ha sacado Esta gran variedad De stickers De hecho ya les subí Un short Que les filmé Hace como un mes Les va a estar apareciendo Para que vayan al final De este video No sabía cuál comprar Porque no sabía Cuál ya había comprado Háganme el favor Entonces vengo a mi casa Voy a ver cuáles ya compré Para no repetirlos O cuál me gustó mucho Para repetir La mayoría están en 30 pesos Y están bien lindos Planadores Estas se han puesto Muy de moda Son para que las pongas En las ventanas Son de gel Y pues vean Qué bonitas están También hay tapetitos Y vean Nada más Esta belleza Que me encontré Por 30 pesos Son cajitas Son perfectas Para guardar La papelería Tus washi tapes ¿A poco no? O para hacer algún regalo ¿Cuál regalo? Yo lo compro Para mí Está bien bien linda Y también Hay otras Ahorita las vemos De otros diseños Esta de gnomos Está más grandecita Por eso el precio Se eleva Está en 50 Aquí no la pude abrir Pero bueno Está muy linda Yo soy fan De los gnomos Me encantan Los gnomos Y vean También hay Muchísimos Moñitos Estos pueden servir Para hacer clips O para hacer Llaveritos Para tu agenda Suscríbanse Porque más adelante Haremos Manualidades Navideñas Se ve también Que está muy padre La variedad De colores Que tiene Porque tal vez La navidad pasada Hiciste todo de plata Y ahora quieres dorado O quieres rose gold Hay de todo Entonces sí Vean Si no quieres hacer Ninguna manualidad Ya venden También los pies De árbol Muy bolitos Con muchos diseños Y también Si no quieres Hacer tus manteles Ya venden Manteles Hechos Estos son los pies De árbol Vean Tú eliges El que tú gustes Y llegué Y llegué a otra zona Donde ahora sí Están Todos los listones Acomodaditos Es un pasillo Completamente De listones Estos Se utilizan mucho Para hacer los moños Ya sea del árbol O de las coronas O también como para hacer guías Dentro del árbol Y que se ve así Todo frondoso Y gordito ¿Cómo les gusta a ustedes Los árboles? A mí sí me gusta Que esté gordito Me gusta pachoncito Vean Si la cena Va a ser en tu casa Y no eres de manualidades Ya venden aquí Las guías O los caminos Hechos Entonces Te puedes ahorrar eso Y a muy buen precio 50 pesos Planadores Vean Regresando A los listones Hay de muchos Como diseños Desde los kawaii Hasta así Más elegantes Dorados Rojos Vean este de nomitos Así en colores pastelitos Que de un tiempo acá Se ha puesto muy de moda ¿No? Que es así como Candyland En navidad Muy bonito Ay Planadores No quiere comprar todo Pero ya tiene Y no sabes Que te falta O que Que vas a hacer No sabes nada Pero es muy bonito Y en verdad La parisina Tiene precios Muy Muy lindos Vean Estos Manteles Es lo que les decía Si les toca La cena de navidad Y son así de Hoy no tengo mantel Váyanse a la parisina Y los venden Y de todos los diseños Iba caminando Y me encontré Otra isla De muchos listones Les digo que están Por todas partes Vean Ese que es Que es como El cinturón de Santa Claus Está padrísimo Y venden también Para que tú hagas Ahí tus coronas Perdón Mejor dicho Para que te lleves Y tú hagas tus coronas Porque ahí no las puedes hacer No es como Fantasias Miguel Porque Fantasias Miguel Si tiene ahí clases Donde tú compras el material Y ahí te enseñan Vean Me recordó la casita de Puchis Mucho estambre También hay canastas Por si vas a hacer Un arco navideño Puedas comprarlas Aquí hay Muy bonitas Y hay también De color blanco Ah Oigan luces Venden también tus luces Y velas Y vean Los angelitos Wow Es que la parisina Esta parisina Está increíble Y pues vamos Para arriba Vean Les quise hacer Esta toma Para que vean Lo grande Que es esta parisina O sea Está increíble Vamos al segundo piso Les digo que no No había mucho de navidad Solo es como más especializado Las telas De estos pisos Están colocadas De diferente manera Como pueden ver Les digo que ahí Al fondo Hay como sellitas Para que alguien te ayude Y vayan sacando medidas De lo que vayas a hacer Para hacer cortinas Y todo eso De regreso En Christmas Vean Más telas Porque oigan Si les hiciera un video De todas las telas Yo creo que el video Duraría una hora Es que Son muchísimas Oigan Les quería filmar Algunas cositas Que no son tanto De navidad Pero por si les interesa También Venden todo Para tus fiestas De cumpleaños De tus peques Les digo que es como Un tipo fantasías miguel Es como un parisina Llena de manualidades Y bueno Espero les haya gustado Este recorrido Suscríbanse Ya vienen las compras Que hice en la parisina Y activen La campanita Yo les mando Un fuerte abrazo De oso Gracias por tanto apoyo Y nos vemos En el próximo Videito Bye bye Nos despedimos Con este Pie de árbol De osito ¡Suscríbete al canal!